Los 400 metros vallos. 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 En el 88 fue Philips en Seúl, en el 89 de Copa del Mundo ganó David Patrick, pero creo que nos podemos regresar mucho en nuestras clases. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Y yo creo que desde el día que empezaron a correrse las iluminatorias, yo creo que ha sido un momento que por primera vez en muchos años hemos echado de menos una presencia española en los corrientes metros vallas. Un ilustre atleta como ha sido José Alonso Valero, que siempre ha sido fenomenal en las grandes competiciones en las que asistió en la última década. Sí, yo creo que efectivamente a nivel nacional, pero con grandes prestaciones.